Armando Segura, director ejecutivo de la Cámara de la Pesca de Nicaragua, dio a conocer que trabajadores del mar se preparan para salir en búsqueda de langosta en el mar Caribe tras la finalización de la veda de este producto, que es el 30 de junio. Ya a partir del primero se abre la temporada de langosta. En este momento las empresas, los pescadores están alistando sus embarcaciones, sus botes, sus nazas para ir a pescar langosta en el Caribe a partir del primero de julio. Hay que decir que la langosta es la pesquería más importante del Caribe. Produce alrededor de 70 millones de dólares en divisas líquidas y genera más de 10.000 empleos productivos directos. Sobre todo en comunidades bastante aisladas, donde la actividad económica y los ingresos son precisamente de la langosta. Tarda ocho meses la temporada de pesca, va del primero de julio al 28 de febrero de cada año. Durante esos ocho meses se capturan alrededor de unos 70 millones de dólares en exportaciones. Esos son aproximadamente 5 millones a 6 millones de libras de langosta. En diferentes presentaciones, cola de langosta, langosta entera con cabeza, para exportar a los diversos mercados. Segura afirma que hay multas para quienes no respeten la temporada de veda. Asimismo afirma que el principal mercado es Estados Unidos. A Estados Unidos, a Taiwán, que es un mercado muy importante, a Europa, a México, a diferentes países. Pero los principales mercados son estos que les mencioné. Hay sanciones, hay una ley en Nicaragua que sanciona severamente el incumplimiento de esta medida. Hay un proceso administrativo, incluso puede abrirse una causa penal por incumplir esta medida. Noticias 12, Darlene Tellez.